Desde que tú Te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tu huella, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte Miro las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible que me dirija a tu destino Y donde quiera que vayas, siempre te seguiré Ay amor, y con sentimiento mis auténticos sencillos Desde que tú te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tu huella, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle Preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte Miro las estrellas Miro las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible que te han visto Y si es posible que me dirija a tu destino Miro las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible 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 que te han visto Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.